Han sido muchos años de machismo, maltrato, noches de dolor y drama Es tiempo de expresar la libertad, la seguridad y la igualdad de las mujeres Que hoy luchan por ti y por mi Somos gente pura vida, gente que reconoce cuando se está equivocando Levanto plegaria para todas las que ya se fueron Injusticia en una sociedad llena de desigualdades Esteban Rayo, Carmelo Production, mi máximo respeto para Bishan Justicia para las mujeres, lo que todo el mundo quiere Hay madres llorando, hay padres suplicando Varias muertes de mujeres se están dando y mi corazón se sigue destrozando Todo Costa Rica está suplicando, no amaran vos, pare en esto bro Allá arriba hay un dios, el cual te la mandó Las mujeres piden libertad, pare en esto ya Las mujeres piden libertad, pare en esto ya Las mujeres nacieron para amarlas, no matarlas, ni violarlas Dejen de acosarlas, dejen de manipularlas Las mujeres lo más especial, no les vengo a inventar No las tenemos que maltratar ni insultar Dejemos a las que vivan en la libertad Que se puedan expresar en el mundo hay tanta maldad Ya uno no sabe ni en quien se puede confiar Justicia para las mujeres, lo que todo el mundo quiere Justicia para las mujeres, lo que todo el mundo quiere Justicia para las mujeres, lo que todo el mundo quiere Que la libre del mal, que ningún loco se le llegue a acercar Que la libre de la intimidad La violencia estamos hartos ya, este es un país de libertad Hey, cosa que el gobierno no está mirando Muchos violadores como si nada están andando Y en ninguno del gobierno mal estoy hablando Pero todo Costa Rica ya se está cansando Varias desapariciones de mujeres se están dando Mi corazón se sigue destrozando Todo el pueblo está clamando La respuesta estamos esperando Madre llorando, ya no queremos estar mirando Reporteros no quieren este tipo de informaciones Se le parte el corazón No solo lo digo yo, ey Hay que respetar, tenemos que demostrar lo que es amar Oye, 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 oye Steven Rayo Carmelo Productions Justicia para las mujeres Justicia para las mujeres Justicia para las mujeres Para las mujeres